Una muestra de masa impura de hidróxido de magnesio se disuelve en una disolución de volumen y concentración conocido de ácido clorhídrico. El exceso del ácido clorhídrico es luego neutralizado completamente con hidróxido de sodio y nos piden determinar el porcentaje en masa del hidróxido de magnesio original. Vamos a plantear las dos reacciones químicas que van a estar sucediendo por separado. En primera instancia voy a tener ácido clorhídrico más el hidróxido de magnesio. El hidróxido de magnesio es un hidróxido de equivalencia 2, lo que quiere decir que voy a necesitar dos ácidos para neutralizarlo. Lo demás no es necesario colocarlo, pero para demostrar lo de las equivalencias pues hacemos el doble desplazamiento. El cloro se va con el magnesio, pero el magnesio tiene equivalencia 2 y el cloro equivalencia 1. Por lo tanto se necesitan dos cloruros para neutralizar el magnesio y se producirán las aguas correspondientes, que son dos. La segunda reacción iría entre el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio para producir cloruro de sodio más agua en un desplazamiento 1-1. Hecho esto, voy a resolver esto por dos técnicas. Teoremas de álgebra y factor de conversión químico. Por factor de conversión químico, lo primero que voy a hacer es determinar la cantidad de sustancia disponible en la totalidad del ácido clorhídrico. Eso correspondería a una conversión de concentración-volumen a cantidad de sustancia. Por lenguaje de factor de conversión eso se hace de la siguiente manera. Comenzamos escribiendo el volumen de la solución del ácido clorhídrico. Los mililitros irían dividiendo y multiplicando milimoles, pero del soluto puro, no de una solución. Ahora asignamos el 1 teórico al volumen y los milimoles les asigna la concentración correspondiente. Con lo cual podemos cancelar las unidades de volumen y obtener la cantidad de sustancia total entre las dos reacciones. Que en este caso sería 20.50 milimoles. Entonces tenemos 20.5 milimoles del clorhídrico para distribuir entre ambas reacciones. Ahora voy a determinar la cantidad de sustancia del ácido clorhídrico consumida por la segunda reacción. Es decir, la cantidad de sustancia consumida por el hidróxido de sodio. Y para ello vamos a resolver una estequiometría concentración a cantidad de sustancia. Comenzamos con el volumen de la disolución del hidróxido de sodio. 19.85 mililitros de solución de hidróxido de sodio. Multiplicado por la interpretación que hacemos de la concentración molar en el lenguaje de factor de conversión. Donde asignamos la unidad teórica al mililitro. Y al milimol asignamos el valor de concentración. 0.1020 molar del hidróxido de sodio. Luego puedo plantear el ratio estequiométrico entre los milimoles del hidróxido de sodio y los milimoles del ácido clorhídrico. En una reacción 1 a 1. Porque representamos la segunda reacción. Eso me permite cancelar el volumen de la solución del hidróxido de sodio y los milimoles del hidróxido de sodio. Para ofrecer los milimoles de sodio de sodio y los milimoles de sodio y los milimoles de sodio. Entonces operamos esta aritmética. 19.85 por 0.1020 El resultado es 2.025 milimoles de el ácido clorhídrico Ahora vamos a determinar la cantidad de sustancia de ácido clorhídrico Consumida por la primera reacción Que debería ser igual a la diferencia entre total menos el consumido en la segunda reacción Por lo tanto tomamos el total y le restamos lo que se consumió en la segunda reacción Por lo tanto sería 20.5 menos 2.025 El resultado aquí sale con dos decimales de confianza Es decir 18.48 Milimoles del ácido clorhídrico Y con eso ya podemos completar la estequiometría hacia la masa Del hidróxido de magnesio Aunque en realidad sería la fracción de masas Porcentual del hidróxido de magnesio Lo expresaremos de la siguiente manera Como un cociente entre los milimoles que realmente consumió la primera reacción Entre la masa de la muestra impura Entonces estos 0.5895 gramos son de muestra No son del hidróxido realmente Convertimos de milimoles del clorhídrico a milimoles del hidróxido de magnesio El número estequiométrico del ácido es un 2 El número estequiométrico del hidróxido es un 1 Luego convertiremos de milimoles del hidróxido a miligramos del hidróxido Asignamos la unidad al milimol y los miligramos tendrán el valor correspondiente a la masa molar Entonces procedemos a buscar magnesio 24.31 Se repite una vez Abre paréntesis 16 más 1.01 Cierra paréntesis Y el paréntesis se repite dos veces 58.33 Pero está en miligramos y lo necesito en gramos Así que agregamos un factor de conversión más Que irá de miligramos del hidróxido a gramos del hidróxido Asignamos la unidad al gramo porque es más grande Y sabemos que hay mil miligramos en un gramo Establecido esto hacemos el análisis dimensional Milimoles No me falta uno más Aquí tendríamos fracción de masas Pero necesito la forma porcentual Así que hay que agregar un factor de conversión más Que irá de 100 unidades en gramos de muestra Entre 100 unidades en gramos de muestra Pero como literal Ahora sí Milimoles del ácido clorhídrico que multiplica Milimoles del ácido clorhídrico que divide Milimoles del hidróxido de magnesio que multiplica Milimoles del hidróxido de magnesio que divide Miligramos del hidróxido de magnesio que multiplica Miligramos del hidróxido de magnesio que divide gramos de muestra que divide gramos de muestra que multiplica se cancela el resultado se expresa como gramos del hidróxido en cada 100 gramos de muestra que es la interpretación del porcentaje por lenguaje de factor de conversión por lo tanto lo único que queda es operar la aritmética 18.48 por 58.33 por 100 divide, abre paréntesis 0.5895 por 2 por 10 elevado a la 3 el resultado 91.42 y esa sería la respuesta que estamos buscando por el lenguaje de factor de conversión químico ahora miremos como se resuelve esto por teoremas de álgebra por teoremas de álgebra vamos a tener lo siguiente vamos a tener dos reacciones por lo tanto dos cantidades de reacción una cantidad de reacción 1 para la reacción 1 y una cantidad de reacción 2 para la reacción número 2 puedo conocer la cantidad de la reacción número 2 porque lo puedo determinar a través de la cantidad de sustancia de el hidróxido de sodio que voy a codificar como B2 o base 2 en este caso la cantidad de sustancia se calcula a través del producto de concentración por volumen de la disolución en la titulación por lo tanto conozco la cantidad de la reacción número 2 adicionalmente como el número estequiométrico del hidróxido de sodio es un 1 su número estequiométrico lo puedo cancelar de plumazo y como la cantidad de reacción es una cantidad conservada eso quiere decir que esa misma cantidad de reacción va a ser la del ácido clorhídrico por lo tanto aquí puedo conocer por lo tanto la cantidad de sustancia de ácido clorhídrico consumido en la reacción número 2 entonces esta sería la cantidad de sustancia del ácido en la reacción 2 que correspondería a este ácido también conozco la cantidad de sustancia del ácido total porque es igual a la concentración del ácido por el volumen total del ácido eso me permitiría definir la cantidad de la reacción número 1 como la cantidad del ácido en la reacción número 1 sobre el número estequiométrico del ácido en la reacción número 1 pero la cantidad de ácido en la reacción número 1 deberá ser igual a la diferencia entre la cantidad total del ácido menos la cantidad del ácido que reaccionó en la reacción número 2 eso del lado de los ácidos para el lado de el hidróxido de magnesio pues de este lado la cantidad de reacción también lo puedo sustituir por la cantidad de sustancia de la incógnita que si es lo que me interesa el hidróxido de magnesio es la incógnita sobre el número estequiométrico de la incógnita como el número estequiométrico del hidróxido de magnesio es un 1 lo puedo ignorar y lo que quedaría es sustituir las cantidades de sustancia por sus valores correspondientes en concentración y volumen sustituimos cantidad de sustancia por el cociente masa sobre masa molar por lo tanto la masa molar pasaría a multiplicar dividimos a ambos lados de la reacción entre la masa de la muestra lo cual convierte la masa en fracción de masas lo cual nos permite alcanzar el teorema que resuelve este escenario de un plumazo lo único que queda es resolver la aritmética la incógnita en este caso es el hidróxido de magnesio la masa molar de ese hidróxido de magnesio era pues la calcule por acá en alguna parte 58.33 en unidades de gramos sobre mol la masa total de la muestra 0.5895 gramos la concentración del ácido inicial total es 0.2050 el volumen total de ese ácido es 100 la concentración de la base en la segunda reacción es 0.1020 su volumen 19.85 el número este quimétrico del ácido en la primera reacción es un 2 mol molar mililitro sale como factor común pero como molar no sirve para el análisis dimensional lo sustituyo por mol sobre litro multiplicado mililitro como mili no me sirve para la dimensionalidad lo sustituyo por 10 elevado a la menos 3 porque como estamos calculando una fracción esto debe quedar adimensional gramo que multiplica gramo que divide mol que divide mol que multiplica litro que divide litro que multiplica se cancela y lo único que quedaría es operar la aritmética entonces sería 58.33 bueno algo más este 2 como es un factor común lo puedo sacar como un medio fuera de la expresión para que en el interior solo tengamos la resta ahora si queda más sencillo entonces sería 58.33 divide entre 0.58 95 será paréntesis por 0.5 que eso es lo que vale un medio por abre paréntesis y viene la diferencia 0.205 por 100 menos 0.12 por 19.85 0 paréntesis por 10 elevado a la menos 3 el resultado es 0.91 40 lo que queda es mover el punto coma decimal dos posiciones a la derecha y el 10 a la menos 2 se sustituye por porcentual por lo tanto la respuesta es 91.4% de hidroxido de magnesio en la muestra original que es casi el mismo resultado que obtuvimos por factor de conversión la principal diferencia en la última cifra significativa se debe a que en el método algebraico al hacer todos los cálculos de un solo porrazo no acumulamos errores por redondeo por lo tanto en la técnica algebraica el resultado es mucho más preciso bien eso fue todo por el momento en la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de estequiometría en disolución acuosa en el archivo pdf del curso para descarga gratuita si les gustó el video no olviden suscribirse darle like y especialmente compartirlo eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad